Bueno, mi nombre es Kare Maldivia Majo, estoy representada del Colegio Mercedes Cabello de Carbonera y tengo 16 años. ¿Qué te animó a participar en el evento en mi sitio? Me animó la participación de mi mamá, que siempre me gustó que participe, y el carisma de mis amigos que me motivaron. Mi nombre es Cris Morgan Canó, represento a la institución educativa América de mis familias. Cris, ¿qué es lo que te anima a participar en el evento? Desde muy chiquita quise participar y se dio la oportunidad, y mis padres me hicieron, así que acá estuve. Es Diana Carolina Herrera Quisper, tengo 16 años y represento a la institución educativa Mercedes Cabello de Carbonera. Diana, ¿qué dicen tus amigos, tus familiares de la participación en el misilo? Gracias a Dios, tengo la compañía de mi mamá, de mi papá y de mi hermanita. Toda mi familia me apoya, mis compañeros también, y soy muy feliz con eso. Mi nombre es Irina Bonina Adriazola, y represento al Colegio Mercedes Cabello de Carbonera. Bien, ¿qué es lo que te animo a participar en el evento? Bueno, me animo a participar lo que es mi profesora, mis amigos, mi familia, me animaron. Más que todo tengo el apoyo de mis padres, que es mi familia, mis amigos. Y Sete Emilia Quicaño Cuellas, represento a la institución educativa José Carlos Mariate. Sigo la sede de Ingeniería Civil, tengo 17 años. ¿Qué es lo que te animo a participar? Pues, sobre todo, la participación es muy importante sobre las chicas. Sobre las chicas, es una bonita experiencia, y sobre todo, ayudamos a la Liga Contra el Lucha contra el Cáncer. Muy buenos días, mi nombre es Lesslie Melisa Checaquizpe, tengo el honor de representar a la institución educativa Mercedes Cabello de Carbonera, tengo 16 años. Bien, ¿qué es lo que esperas tú de este evento? Bueno, esta es una organización de la Liga de Lucha contra el Cáncer, que tiene toda la intención de recaudar fondos para todas aquellas mujeres y discapacitadas que padecen de la enfermedad del cáncer. Es una actividad muy fructífera y de servicio bueno. ¿Qué tal Scarlett? ¿Cómo has visto tú la convivencia, la preparación? Sí, son chicas muy lindas, muy tiernas, he obtenido una amistad muy agradable con ellas. Y bueno, cada cosa que se hice, cada cosa que se realiza, ya queda para mi experiencia, para mi experiencia. Y bueno, esto se guarda en mi corazón. ¿Qué esperas tú el día del evento? No espero ganar la corona, porque yo más que todo lo hago por apoyar a la Liga contra el Cáncer. Y sé que ganará la chica con mejor talento, mejor sonrisa y mejor recimo de este colombiano. Aurora, ¿qué institución representas? La institución educativa médico Garibaldi. ¿Qué tal has visto tú la preparación? ¿Y qué tal has visto la competencia que son las demás chicas? Bueno, sí, todas mis padres son muy bonitas y creo que todas tenemos la oportunidad de llegar al centro de mi silo 2012, porque en sí todos tienen las cualidades. Yuleis y Sium y Mostajo Ruiz. Yuleis, ¿y a qué institución representas? Al Colegio Emblemático Américo Garibaldi. ¿Qué tal la gente en el Américo? ¿Cómo te está apoyando? Bastante, mis compañeras están conmigo, me apoyan en todas partes, están pendientes de mí en este evento. Yo soy Adriana Fernanda Bacamanrique, tengo 16 años y represento la institución educativa América Garibaldi. Adriana, ¿cómo has visto el trabajo de la Liga? Muy bueno, y bueno, poco a poco aprendiendo más de lo que realmente se encarga la Liga, ¿no? Y bueno, las señoras de la Liga son muy buenas con nosotros, nos apoyan en todo. Con la Místilo 2012, ¿qué tal ha sido todo este año de tu reinado? Muy bonito, muy interesante poder representar a la provincia de Hilo como reino. ¿Qué experiencia rescatas tú, doctor? Una experiencia muy linda, te enseña muchas cosas, tanto en el ámbito laboral como también en lo sentimental. Te hace madurar mucho en lo que tú piensas, en lo que puedes decir, saber que estás representando a una provincia y que tú eres parte de ella.